Hola amigos de Todo en Casa, hoy decidí cambiarle el color a esta pared, por eso me voy a disponer a organizar mi caja de herramientas. Esta caja de herramientas tiene muchos elementos que me pueden servir tanto para la madera como para la pared. Listo, entonces en este caso voy a tener el taladro que me va a servir para las dos, para la pared y para la madera. Ahora, tengo mi cajita de tornillos, clavos, brocas y chazos. Recomiendo mucho que pongan cada uno, digamos, de los elementos que voy a colocar en esta cajita para que no se me vayan a embolatar. Voy a tener las cintas de enmascarar de diferentes tamaños. Listo. Voy a tener también en una bolsita aparte para que no se me vayan a revolver. Estos elementos que son los destornilladores, que son los de estrella, los de palitos, grandes, pequeños. Listo. Voy a guardar también mi bisturí, mis tijeras, una espátula. La voy a sellar y la guardo en la caja de herramientas. Voy a tener también muy importante mi martillo. Voy a tener esta brocha. Voy a tener esta extensión que me sirva, que me sirve mucho. Voy a tener un metro. Voy a tener esta pistolita de silicona. Esta cinta que es doble de faz. El flexómetro. Cinta aislante. El cautil. Y estas tijeras que son para jardinería. Aquí tengo todos los elementos que yo voy a utilizar en cualquier proyecto que vaya a necesitar, tanto en madera como en pared.